Para evitar quedar atrapado en medio de las llamas, un hombre se lanzó desde el tercer piso de un hotel ubicado en el centro de Guadalajara y resultó herido de gravedad por la caída. Esta mañana, en el denominado Hotel del Centro, ubicado en la confluencia de las calles Pavo y Pedro Moreno, se registró un incendio en una de las habitaciones ubicadas en el tercer piso, donde se encontraba un hombre de 43 años. De acuerdo con la Dirección de Operaciones de Bomberos Guadalajara, en el hotel había una persona en cada una de las 45 habitaciones, por lo que se realizó una evacuación preventiva y afortunadamente no se registró ninguna persona más lesionada ni se propagó el fuego. Personal de la Cruz Roja estabilizó al hombre que se arrojó y lo trasladó consciente en estado regular a grave a un puesto de socorros para su atención médica. Hasta el momento se desconoce el motivo que originó el siniestro.